Tiene una patita blanca y rayadita a la frente Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita, daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó Ay, que rojo yo y su hermano, ya les fueron a pagar Unas patitas de verdes y un soplón de eco de hablar Polo Michi, el al cadete, se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero Venía una, llegó a la sana, la trajeron por ligera La montarro y baldillés, salió en la puerta de afuera El randy montó al cadete, le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua y luego se separó Pero a los nueve segundos, el cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró En la cuadra de Michel, la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando Y con botellas de remy, la gente está celebrando Y con botellas de remy, la gente está celebrando De Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, es la tierra del coyote Hijo de caballos criollos, dicen que nació en el monte Es un vallo, lomo negro, por eso lleva ese nombre Salió de los matorrales, pero comenzó ganando En Tuzla ganó al compadre, y a la loba en San Fernando Después ganó en Tapachula, a la Selena y al mango No tiene estampa de nada, pero es fuerte de sus patas Tiene pulmones muy grandes, ya lo comprobó la cuata Le pegó una sacudida, le brindó desde las trampas Vámonos pa' San Cristóbal, oiga En Cancún ganó una abierta, el día que salió de Chiapas Al conde Ciudad del Carmen, y de Mérida a la Gata A la Candón y al Suchiate Antes de irse a Guatemala Allí ha ganó diez al hilo, y respetaron su nombre Al tesoro en Costa Rica, que ya llevaba catorce No había perdido ninguna, hasta que llegó el Coyote Como no tiene registro, ni genes, ni sangre fina Pero allí ha salido Pero allí ha salido